En este vídeo voy a enseñar cómo puedes crear una plataforma de formación utilizando WordPress y obviamente algunos plugins que vas a tener que pues instalar así que vamos a ver primero lo que es esta web de ejemplo para que veas un poco cómo puede crear tu página web siguiendo este tutorial obviamente después todo lo que es el diseño y demás lo vas a poder cambiar pero bueno vamos a ver primero lo que es la demo y después ya te explicaré un poco lo que son las herramientas que tienes que utilizar y otras cosillas como por ejemplo cómo ahorrarte bastante dinero en temas de licencias para los planes que necesitas para buscar este tipo de página web así que vamos a ello lo primero bueno pues vamos a ver aquí lo que es la portada aquí simplemente pues bueno aparece un carusel con los cursos y aquí bueno pues testimonios esto no tiene mucho misterio es simplemente pues un contenido de ejemplo obviamente esto lo vas a poder cambiar a tu gusto después tienes aquí lo que es la página de los cursos que bueno pues aparecen así en dos columnas esto también se puede cambiar pero yo creo que así pues queda bien aquí tienes lo que son los filtros para bueno pues filtrar los cursos después aquí bueno pues si entras dentro de un curso lo que es la página de un curso se ve así vale estas bueno pues digamos aquí te aparecen pues las diferentes características de lo que es el curso hay ciertas cosas que bueno pues las puedes quitar si no quieres que se muestren por ejemplo aquí el tipo de lo que es la audiencia requisitos materiales incluidos en fin ya después lo puedes modificar también incluso te voy a enseñar cómo puedes modificar totalmente lo que es el diseño de esta página de lo que es de lo que son los cursos porque esto es el diseño que te viene por defecto pero también se puede hacer desde cero así que también te voy a enseñar cómo se hace eso y ya después bueno pues tienes aquí lo que es la página de mi cuenta bueno la de contacto pues eso no tiene mucho misterio simplemente un formulario de contacto aquí pues esto sería para que usuario pueda acceder y bueno aquí tienes lo que es la página de carrito que si yo pues añado aquí un curso al carrito pues nada me aparecerá aquí un segundo a no ver carrito no vamos a ver vamos a añadir aquí un segundo añadir al carrito estaba estoy ahí está bueno pues aquí ya me aparece lo que es bueno pues lo que es el curso en el carrito le damos aquí a finalizar compra aquí como ves el finalizar compra tiene una especie de alandina que el usuario digamos ya no puede salir sólo aparece lo que es el logo aquí obviamente pues tendría que completar todo su información completar aquí pues lo que es el tema del pago el pedido y ya podría hacer a lo que es la plataforma y realizar el curso así que voy a entrar aquí con un usuario de pruebas un alumno para que veas un poquito de lo que es el panel de alumno y bueno pues cómo funciona el tema de la formación de los cursos sea como lo que es el panel de los cursos y demás así que vamos a poner aquí los datos de acceso vamos a poner aquí la contraseña y bueno pues accedemos aquí al panel de usuario bueno lo lleva aquí a lo que es el panel de alumno aquí bueno pues tienen que todas estas opciones vamos a ir directamente a los cursos inscritos que tiene pues uno vamos a ir aquí y bueno aquí está lo que es el curso vamos a darle aquí continuar aprendiendo si ves algún texto que está en inglés esos textos se pueden cambiar tenemos ya también cómo pues modificar los textos que aparece en inglés entonces bueno este sería el diseño de lo que es la plataforma de formación aquí el usuario pues bueno pues le aparecerá lo que es el texto también incluso puedes insertar vídeos a otro tipo de contenido en fin lo típico realmente aquí el usuario bueno pues puede navegar por los diferentes temas aquí incluso puedes bloquear ciertos temas a los que el usuario no puede hacer si no ha realizado otros temas antes o sea que por ejemplo si quiere entrar aquí a la lección esta que es 1.3 no puede ir a esa lección salvo que haya completado ya pues digamos lo que es el tema anterior ves te pone esta completa lección anterior esto es algo que también se puede cambiar así que si no quieres que sea de esta manera pues lo puedes no puedes modificar entonces bueno también aquí hay bueno pues incluso una opción aquí para bueno pues dejar ejercicios al usuario en fin realmente en ese aspecto pues hay bastantes opciones que puedes configurar pero bueno esto es simplemente para enseñarte un poco cómo funciona esto vamos a marcar esta lección como completada por ejemplo ahí está ya hemos completado el curso del 50 por ciento y como es ahora ya sí puedo hacer al siguiente a la siguiente lección del tema no entonces bueno aquí en el principio sólo hay un tema realmente en un curso puedes crear varios temas con diferentes lecciones en fin eso ya como tú veas y bueno aquí también está el test que a ver si me deja ves como ves necesito primero completar todo lo que es el curso para hacer lo que es el test entonces vamos a completar también aquí lo que es el último tema y bueno pues aquí ya iría lo que es el test bueno pues nada simplemente sería cuestión de responder aquí a las diferentes preguntas que le hayas puesto al usuario y como ves aquí bueno pues no hay un tiempo límite pero se puede establecer un tiempo límite en fin también tienen bastantes configuraciones para el tema de lo que son los exámenes del curso así que si quieres crear una plataforma de formación similar a esta pues sigue viendo el vídeo y si no pues bueno puedes buscar otro de aplicar ahora las diferentes herramientas que vamos a utilizar las ventajas e inconvenientes y demás bueno pues para que sepa si te merece la pena utilizar este sistema o no así bueno pues vamos a ello ahora que ya has visto que más o menos cómo podría quedar tu página web de formación online vamos a ver las herramientas que necesitas para crear una web de este tipo y bueno vamos a empezar por el plugin principal que es el de tutor lms es un plugin que te permite crear webs de formación y una cosa interesante de este plugin es que te permite incluso vender bueno más bien replicar una especie de udemia o sea que puedes tener ahí varios profesores que van a crear sus propios cursos y los van a vender en tu página web y se van a llevar pues una comisión de esas ventas bueno más bien tú te vas a llevar una comisión de esas ventas y bueno obviamente los profesores pues también se van a llevar una parte de lo que ganan con vendiendo los cursos digamos que puedes crear una plataforma de formación donde tú no eres el único profesor por así decirlo sino que tienes varios profesores y cada uno pues se dedica a gestionar sus cursos y bueno pues a venderlos también es algo que bueno pues también interesante que igual te puede ser útil porque normalmente bueno pues se crean plataformas de formación de algo concreto pero en este caso puedes crear pues bueno básicamente una especie de Udemy con este plugin es algo que bueno pues otras otras herramientas similares pues no lo ofrecen y bueno para así para que te hagas más o menos una idea el tutorial de meses es la alternativa a leer NAS que es un plugin más antiguo que lleva tiempo ya en el mercado y bueno pues el tutorial de MS digamos que la está comiendo ya parte del mercado y bueno la verdad que le están dando bastante caña en cuanto al diseño desarrollo del plugin se está metiendo muchas funcionalidades y bueno es una opción bastante buena actualmente entonces bueno aquí como ves los precios pues bueno para una licencia son 149 dólares bueno lo mismo tienen una promoción porque han sacado la versión 2.0 hace poco y bueno pues tiene un equipo en descuento pero como veis ya si quieres empezar con este plugin pues son 120 dólares al año bueno 149 y si quieres por ejemplo optar por leer NAS que es la opción más bueno la alternativa de ese plugin pues la licencia más básica son 159 dólares estoy comentando los precios para que te hagas una idea de lo que te costaría esto no entonces vamos a explicar cómo puedes ahorrar dinero con el tema de las licencias después para darle forma a lo que es la página lo que es el diseño pues habrá que usar un maquetador entonces vamos a utilizar en este caso Elementor que bueno por su licencia para un sitio pues cuesta 49 dólares así que bueno pues esto ya serían pues básicamente 200 dólares más lo que es la plantilla con Elementor probablemente podrías utilizar HelloDem que es un tema gratuito pero bueno en este caso pues está hecho con también con lo que es el tema de Astra Pro que son otros 50 y algo dólares y después bueno pues estaría también por ejemplo el plugin de UVP Rocket o un plugin de caché pero bueno eso ya es algo opcional realmente entonces como ves mínimo tienes que gastar pues eso unos 200 dólares para pues montar una academia similar a esta entonces vamos a ver ahora cómo te puedes ahorrar dinero con temas de las licencias y además evitar tener que pagarlas cada año que eso es donde está realmente el gasto importante ya que pues tienes que renovar las licencias cada año si quieres recibir las aplicaciones cosa que es importante para que bueno pues tu web funcione correctamente y no tengas problemas técnicos ni de seguridad entonces bueno al final se te van acumulando hay varios plugins premium y bueno pues es un dinero que bueno pues te tienes que gastar al año pero lo puedes evitar optando por este producto de mundo funer. Ya hablen de ellos en otros vídeos básicamente ellos se dedican al tema de crear webs bueno de formación y bueno pues un producto que han sacado es un producto paquetizado que ofrece bueno pues una serie de plugins y bueno pues una instalación inicial de una plataforma de formación entonces esto es como una especie de servicio de Juan Palomo no para que tú te hagas tu plataforma de formación pero bueno pues ahorrándote pues el tema de las licencias y también para que no empieces desde cero no porque ya digamos te dan por así decirlo una base aquí te dejaré enlace en la descripción del vídeo para que le eches un vistazo aquí en la landing que tiene y bueno te explico así brevemente bueno aquí está todo detallado y demás pero básicamente es eso tú compras este producto este servicio y que vas a obtener bueno pues un archivo que vas a poder bueno básicamente es una instalación de wordpress que vas a poder importar a tu hosting y ellos te van a activar lo que son las licencias de los diferentes plugins que en este caso va a ser el de Astra Pro el plugin este de tutor LMS Convert Pro que es otro plugin bueno pues interesante sobre todo si quieres captar suscriptores o crear algún tipo de banner de estos de promoción etcétera es para lo que sirve este plugin en mi blog tengo una review sobre él la verdad que está bastante bien después tienes Elementor Pro que ya lo he comentado antes y un plugin de caché para que tu web pues cargue más rápido que en este caso es el de Wup Rocket que es actualmente uno de los mejores plugins de caché y bueno pues cuesta 41 dólares al año pero bueno si compras este servicio pues ya lo tienes ahí no tienes que pagar esa renovación cada año estas licencias solo son para un sitio o sea para un dominio así que bueno pues si lo quieres utilizar en varios dominios pues bueno tendréis que quizás comprar otra vez este servicio o ya hablar con ellos a ver si te pueden activar la licencia pues en varios dominios este servicio está diseñado tanto para gente que se quiera montar su propia academia o para gente que a lo mejor quiere crear una academia para un cliente para un cliente y no tiene a lo mejor todas las licencias o no la quiere comprar en fin si tú quieres a lo mejor crear una academia para un cliente puntual y bueno pues necesitas tener la licencia de todo el MS de Elementor tal pues compras este servicio ellos te instalarán lo que es esta web demo con todas las licencias en el dominio y tú ya terminas de configurar todo lo que es la página web además el cliente pues también se va a ahorrar pagar todo lo que son las licencias así que bueno es digamos es un win-win para ti para el cliente y para bueno pues para ellos que han creado este servicio no realmente si eres diseñador lo más normal es tener licencias vitalicias pero claro si quieres comprar la licencia vitalicia de todo el MS que son pues eso es un dinero vale la licencia vitalicia para agencias pues son 800 dólares y a lo mejor pues ya tiene te compensa si vas a hacer pues una una web de este tipo entonces a lo mejor te conviene comprar este servicio una vez y ya está pero bueno eso ya depende ya de eso ya depende de pues de cada caso bueno total entonces que son 199 euros más impuestos que además te voy a decir que hay un descuento de 50 euros por lo cual se te quedan menos de 200 euros con los impuestos ahora vamos a ver pero antes vamos a ir aquí a las preguntas frecuentes para que te explique algunas cosillas bueno para empezar tienes garantía de 15 días así que bueno si compras esto vas probando ahí y por lo que sea pues no te convence contactar con ellos y te devuelven el dinero y aparte de eso aquí el tema de la activación de las licencias una vez que instales este bueno esta web en tu hosting una vez que hagas bueno esa importación le tienes que darles acceso tienes que contactar con ellos para que bueno pues entren a esa web y te activan todas las licencias de los plugins vale esto es algo que sí que tienes que tener en cuenta ya que las licencias pues no se pueden activar de otra manera también bueno aquí lo que te comenté antes de si quieres activar este servicio en varias varias webs son varios dominios pues tienes que contactar con ellos y lo vas a utilizar ya tengamos de forma masiva por así decirlo para tus clientes y el diseñador web y bueno si eres un cliente normal o mente final pues sólo es para un dominio vale el tema de lo que son las licencias me refiero y bueno pues vamos a ver el tema del proceso de pago entonces el das aquí a comprar obviamente pues aquí nada rellenas tus datos lo típico no y si quieres ahorrarte 50 euros pues nada metes aquí mi cupón de sergio que es 50 que me han dado las aquí aplicar te ahorras 50 euros se te queda el precio total con unos impuestos en 180 euros que es bastante menos de lo que te costaría comprar las licencias de todos esos plugins y además te vas a ahorrar lo que son las innovaciones que es básicamente volver a pagar casi que el precio completo de esos plugins y también me estarás ayudando pues a seguir creando contenido gratuito ya que bueno pues me lleve una pequeña comisión así que yo creo que pues salimos ganando todos y bueno pues una vez que le dices el pago pues te vas a descargar ese archivo también vas a tener acceso a una serie de tutoriales que tienen ellos ya creados pero bueno yo te voy a explicar cómo sería lo que es la importación del sitio y también pues cómo configurar lo que es tu plataforma de formación así que bueno pues vamos al siguiente paso una vez que le dices la compra del servicio este pues se vas a poder descargar una serie de archivos para poder importar pues esa instalación de wordpress a tu hosting si todavía no tienes hosting pues te recomiendas que optes por alguno de estos tres el de sign ground que está bastante bien la nueva empresa o arregla network que son los tres hosting con los que yo suelo trabajar y que bueno pues me han ido bastante bien la descripción de vídeo tienes algunos descuentos para estos hosting pues si los quieres utilizar y bueno si tienes hosting pues perfecto simplemente tienes que hacer una instalación limpia de wordpress en tu hosting vale puedes hacer por ejemplo la instalación en un subdominio si ya tienes una página web y quizás quieras crear lo que es la parte de formación en un subdominio pues esa sería una buena opción y si estás empezando desde cero pues bueno simplemente pues nada realices una instalación limpia de wordpress en cualquier dominio que tengas y listo en este caso bueno que yo tengo aquí ya este dominio de pruebas vale que en un hosting que tengo yo y bueno pues nada habría que irse aquí a escritorio a la web esta la puedes importar de varias formas lo que es la web esta de la escuela presturbo hay varias formas de hacerlo yo te recomiendo que optes por la de para quien esté de al igual que migración que a mí me parece la forma más sencilla de hacerlo simplemente tienes que instalar este plugin vale que mantenga el enlace en la que dice en el vídeo pero vamos no tiene mucha explicación es este plugin de aquí aquí en ver detalles lo instalas y después bueno pues una vez que compres el producto ese pues vas a poder descargar este archivo en el cual pues tienes aquí lo que es la copia de la web que vas a importar y aquí tienes lo que es la versión premium de este plugin de alien one vp migración para poder importar esta página web porque lo que es la versión gratuita de este plugin pues está limitada pero en este caso bueno pues te incluyen aquí un addon premium de este plugin para poder tú importar la página web para entonces lo que hay que hacer es instalar este estado un premio vamos a ir aquí a ir nuevo y subir plugin voy a subir aquí este addon de alien one ahí está activar plugin ya tengo aquí instalado y bueno pues vamos a ir aquí a importar y bueno pues puede importar aquí ahora la copia esa vamos a reemplazar y ya tengo aquí la copia dos veces tienes que extraer este otro archivo que es bueno pues lo que es la instalación de wordpress básicamente y bueno pues lo arrastras aquí y bueno pues esto lo que va a hacer cargar ese archivo y después se va a poder hacer lo que es la importación del sitio así vamos para que se cargue esto bueno pues ya se ha cargado lo que es el archivo ahora simplemente pues habría que darle que proceder pero tienes que tener en cuenta que toda la información que tengas en la web pues va a borrar por lo cual es importante que lo hagas en una instalación limpia de wordpress o que no te importe que se borren todos los archivos que tengas toda la configuración que tengas antes no he hecha en esa instalación de wordpress entonces nada le das aquí a proceder y bueno pues eso ya empezará con lo que es la importación del sitio aquí pues nada esperamos a que termine esto bueno pues ya ha terminado de importar lo que es el sitio ahora pues nada lo que hay que hacer es darle aquí a finalizar importante aquí después darle a guardar ahí en lo que es el tema de enlaces permanentes para que todo funcione correctamente bueno vamos a darle aquí a finalizar y cuando des aquí a actualizar pues seguramente te salga este mensaje vamos a darle aquí a actualizar lo que es la base de datos para continuar y bueno pues ahora habría que poner los datos de acceso que te han pasado al comprar pues el producto entonces voy a hacer con esos datos que los tengo por aquí vamos a poner aquí esto y la contraseña acceder entramos ahí bueno más mensajes el correo es el correcto bueno después lo tienes que cambiar porque al mismo pues está puesto el suyo y le damos aquí es correcto de momento vamos aquí y bueno pues ya tenemos lo que es la instalación hecha como es aquí pues ya aparecen bastantes más opciones y vamos a ver cómo se ve la página web vamos aquí a ver sitio y bueno pues ya tenemos lo que es la web importada vale aquí como es bueno pues ya tienes tu web demo montada cursos que aparecen pues los cursos y ahora bueno pues te explicaré cómo modificar lo que es el footer cómo modificar que algunas cosas del menú en tema de los cursos y demás vamos a ver un poco lo que es la configuración de bueno pues de lo que es esta plataforma de formación con tutor lms pero antes de eso pues lo que tendrías que hacer es actualizar aquí todos los plugins y demás para eso lo que tienes que hacer es contactar con ellos para que te activen las licencias de los plugins aquí como ves pues hay unos pocos instalados tenemos bueno pues el plugin este de importación de la linguan astra pro el plugin este de lo que es política de cookies pero también tengo otro tutorial sobre el tema de política de cookies te deje enlace en la descripción del vídeo o aquí una tarjetita para que le eches un vistazo por si quieres generar los textos legales unos textos legales genéricos con ver pro elemento y el mentor pro lo que pasa que bueno pues hay que actualizarlo y también pues tendrás que activar lo que es la licencia de elemento pro que ellos te la activan este es un plugin anti spam login este bueno pues para evitar que la gente intente de lograrse muchas veces loco translate este es para traducir los textos que aparezcan en inglés restring content pro que este plugin no estaba ahí en lo que es el servicio aquí no aparece es digamos un bonus que está por así decirlo oculto así que bueno pues ahí lo tienes y también tenemos aquí bueno pues lo que es book commerce tutor lms pro europe rocket que es el plugin de caché yo seo pues básico para el tema deseo y bueno pues ya book commerce y este es para cambiar entre los diferentes usuarios esto también te puede venir bien pues pues si quieres ver como bueno pues digamos si quieres entrar como un alumno y tal pues este plugin es bastante útil para eso pero no es algo imprescindible entonces el siguiente paso sería eso contactar con ellos para que te activen las licencias de los plugins y para que puedas pues actualizar todo así que eso es lo que voy a hacer yo ahora y una vez que me activan las licencias pues ya seguimos con el tutorial bueno pues ya me han activado las licencias de los plugins y también ya he aprovechado para actualizar todo para que bueno pues ahorrar tiempo y no hacer vídeos demasiado largo entonces bueno ya tenemos todo actualizado ahora bueno pues te voy a explicar cómo puedes por ejemplo cambiar lo que es lo que es el puto en la cabecera y también algunos ajustes más entonces para empezar bueno pues así es como se ve lo que es la web ahora mismo y esta sería pues la web que ya tengo yo creada entonces aquí como ves por ejemplo aparece lo que es el botón de carrito mi cuenta salir cosa que pues aquí no aparece aquí pues no está eso entonces lo suyo es que pues el usuario pueda salir de hacer la sesión básicamente o ir aquí a su cuenta y también pues habría que cambiar lo que es el el footer también aquí como ves aparecen los cursos aquí en un carrusel mientras que aquí pues simplemente aparecen tres cursos y ya está entonces vamos a ver cómo cambiar esas cosillas también como personalizar lo que es el tema de tipografía colores y demás pero bueno vamos a empezar por lo básico que es cambiar el tema de los usuarios y bueno pues para eso hay que ir aquí a todos los usuarios aquí bueno pues verás que hay algunos usuarios de prueba para bueno pues lo que es alumno 2 alumno de prueba y este sería pues el usuario administrador aquí lo suyo es que lo cambies o directamente borres este usuario bueno te crees uno nuevo y borres este entonces bueno eso sería lo primero yo voy a dejar este de momento porque bueno esto simplemente es para tu vida no me da igual pero en tu caso pues lo suyo es que pues cambies todos estos usuarios y los borres y tal entonces hecho eso pues lo siguiente sería ya personalizar lo que es la página para eso vamos a ir aquí apariencia opciones de astra para asegurarte de que tienes aquí todas las opciones de astra pro activadas activa todo esto y ya después te puedes ir aquí a personalizar así que personalizar y desde aquí bueno pues puedes cambiar lo que es el footer la cabecera y demás vamos a ir aquí a footer y bueno pues si quieres cambiar esto yo normalmente lo que hago es directamente poner los enlaces de los textos legales aquí en lo que es el widget este de copyright esto es simplemente poner aquí lo que es el texto que sea vale aviso legal tal y le pones enlace a la página de aviso legal de esta forma y si quieres puedes poner aquí el enlace se abre una pestaña también puedes ponernos follow y demás así que lo que voy a hacer es directamente aquí pegar un texto ahí está voy a pegar aquí este bloque que bueno que esto es básicamente es un enlace yo lo he copiado de aquí que ya lo tengo creado para no hacerlo de nuevo y bueno simplemente es cuestión de enlazar las páginas legales que las tienes aquí en páginas y bueno aquí como es hay bastantes páginas algunas de ellas las vas a poder borrar que porque no son necesarias y bueno pues aquí está lo que es la página de aviso legal que esa la puedes modificar después con el evento ahora mismo como ves no aparece nada te va a enseñar ahora cómo modificarla pero bueno vamos a terminar primero con lo que es el footer y bueno pues simplemente es cuestión de eso de enlazar las páginas legales si quieres modificar lo que es el diseño de aquí de copyright pues te vas a que diseño color de borde color de fondo pues esto lo puedes cambiar vamos a dejarlo así aquí pues en aquí copyright vamos a cambiarle el color del texto como el color de los enlaces vamos a ponerlos así en un gris esto pues lo copiamos aquí lo mismo y color o ver pues vamos a poner blanco y bueno ya tenemos eso hecho esta parte de aquí el menú footer directamente lo puedes quitar o si quieres lo puedes dejar si yo como tú como tú veas en este caso a mí que me gusta dejarlo de esta forma y bueno ya tenemos lo que es el con lo que es el copyright igual a lo que es el el footer obviamente aquí si quieres pues bueno ya juegas con lo que es el tema del diseño si quieres darle más relleno arriba por ejemplo 20 píxeles bajo 20 píxeles para que bueno pues tenga un poquito más de espacio esto ya pues lo haces a tu gusto después aquí en en global tienes aquí opciones de tipografía pues aquí vamos a elegir la tipografía para los encabezados h1 h2 la tipografía del cuerpo de los encabezados en general yo te recomiendo que desactives esta opción para que no te aparezcan todos los enlaces subrayados que como ves aquí incluso los botones aparecen con textos en subrayado entonces esta opción te recomiendo que la desactives aquí tienes una serie de combinaciones de tipografías si quieres utilizar alguna de estas o si no pues nada le darías aquí y bueno pues ya tú aquí eliges la que más te guste yo esto lo voy a dejar tal como está porque eso no tiene mucho misterio eso ya es la elección de cada uno entonces eso es el tema de tipografías aquí tienes los colores aquí una serie de colores digamos globales que te recomiendo que los cambies o sea seleccionar una paleta de colores para tu sitio web ya después pues siempre trabaja con esos colores aquí también lo puedes cambiar los colores a los encabezados al fondo del sitio de etcétera vale entonces bueno esto pues no cambia si ya después te pones a cambiar los colores en todos los pues en toda la web no botones pues más de lo mismo aquí también tienes una serie de ajustes para los botones esto ya como tú veas bueno pues ya tenemos lo que es el footer así que le voy a dar aquí a publicar aquí bueno pues el botón este de volver arriba no puedes desactivar por ejemplo en escritorio dejarlo solo en móvil aquí la cabecera pues vamos a cambiar lo que es el logo que al mismo no tiene vamos a poner aquí un logo este mismo el fabricón pero bueno vamos a usarlo también como logo omitir recorte y desactivar título al mismo esto se ve fatal así pero bueno esto le cambiamos aquí el tamaño vamos a dejarlo en 60 y así ya está mejor después aquí en tablet pues habría que también desactivar lo que es el título y móvil pues también desactivamos el título porque así no queda bien y también bueno le puedes cambiar lo que es el tamaño luego y demás para que quede para que quede bien y esto pues ya estaría aquí off canvas este sería el menú este entonces vamos a añadir aquí el menú fuera del lienzo vamos a añadir aquí separador de elementos y vamos a ponerlo así volante me gusta más este tipo de menú y que se abra a la izquierda para que esto se ha quedado aquí hay que recargar la página ahora que estaba esto que no nos cargaba bien vale pues eso ya estaría y aquí esto separado de los elementos no lo vamos a marcar y bueno pues ya tenemos eso hecho aquí como es ahora mismo me aparecen todas las páginas pero eso es porque el menú no está configurado hay que ir aquí a apariencia menús y bueno aquí está lo que es el menú de inicio vamos a marcar este menú también que sea también como menú fuera de lienzo guardar menú y ahora sí actualizó aquí la página vamos a actualizar verás que ahora ya sí debería demostrarse correctamente vamos a ir aquí a la versión móvil y bueno pues eso ya sí aparece bien aquí bueno pues este sería lo que es el botón de menú principal botón el botón bueno pues por defecto te lleva a escritorio que es digamos lo que es la página de mi cuenta del usuario esto es lo que puedes hacer es directamente quitarlo y aquí vamos a añadir lo que es donde estaba el botón este de carrito que no estaba puesto y bueno pues aquí también tienes algunos ajustes de lo que es el carrito en cuanto a estilo y demás pero bueno ya esto lo voy a dejar tal como está ya después tú pues no cambias a tu gusto y aquí menú principal pues a lo que habría que hacer es añadir enlace a mi cuenta y el botón de salir para eso bueno pues lo que hay que hacer es ir aquí a donde estaba aquí enlaces variables como commerce tenemos aquí lo que es el botón este de salir y enlace a mi cuenta que sería escritorio vamos a ver dónde estaba aquí escritorio este pues lo dejamos así guardar al menú y también hay una cosa que hay que instalar para que el botón este de salir no aparezca con el usuario no está logueado para eso hay que instalar un plugin que es este y vamos a ir aquí a la web que ya tengo creada entonces tengo señal para que hay que instalar vamos a ir aquí a plugins y aquí está el plugin de usa el menú este de aquí te dejaré enlaces a la que tiene el vídeo para que bueno pues puedes descargarlo vamos a instalar este plugin en esta web hay el nuevo usar menús ahí está esto pues lo saltamos ya estaría ahora pues lo que hay que hacer es volver aquí a apariencia menús y aquí quien puede ver este enlace vamos a poner a usuarios conectados y bueno pues aquí ya eliges el rol vamos a dejar esto por defecto así y aquí en la de mi cuenta esto pues lo dejamos tal y como está a guardar menú y ahora vamos a ir aquí la primera que darle aquí a publicar actualizamos y bueno ya tenemos aquí lo que es el carrito el botón de salir y si abro esto en una nueva pestaña vamos a ir aquí como ves bueno pues tenemos aquí lo que es el carrito de escritorio que realmente sería el acceso a lo que es bueno pues a lo que es la área privada del usuario que esto pues ahora lo podemos cambiar en vez de escritorio pues ponerle aquí mi cuenta o ceder lo que tú quieras y pues como es una cual el usuario ya se logue pues le va a aparecer lo que es el botón este de salir así que ya con eso tendrías lo que es el menú configurado el futuro ya estaría y ahora por ejemplo si quieres modificar lo que es bueno pues como se muestran los cursos aquí en la portada que aquí lo he cambiado si te vas aquí a la vamos a ir aquí a la web aquí pues he cambiado esto se muestra en un carrusel para eso hay que instalar otro plugin más vamos a instalar el plugin de tutor lms elemento ladón que es un ladón del plugin este de todo el mes que han sacado específicamente para elementos entonces vamos a instalar también este de aquí todo el ms lado y activar y bueno una que esté esto activo vamos a ver ya cómo modificar lo que es el diseño de la de la página utilizando elementos para eso antes de nada tienes que ir aquí a ajustes de elementos y marcar estas dos opciones para que coja los estilos de lo que es el tema esto es importante las aquí vale y vamos a ir aquí por ejemplo lo que es la página de inicio actualizamos esto para que ya se vea cómo tiene que ser aquí tenemos bueno pues lo que es el logo el menú si quieres modificar lo que es el menú pues nada le darías aquí y aquí pues tienes opciones de estilo para que vea los colores etcétera eso ya bueno pues lo dejo a tu elección entonces para modificar lo que es el diseño vamos a darle aquí edita con el elemento la página del inicio esto funciona de la misma manera con el resto de páginas de contacto sobre mí aviso legal en fin todo se edita con el mentor hombre si quieres también puedes utilizar en gutenberg pero yo creo que con el mente te va a ser bastante más fácil y bueno aquí ya es cuestión de que te pongas a diseñar tu página web del diseño actual bueno aquí viene por defecto es bastante básico aquí simplemente escuchan de que pinches los diferentes widgets le das a cualquiera de ellos aquí le bueno pues le cambias lo que es el contenido puedes cambiar aquí lo que incluso lo que es la etiqueta html aquí tienes pues opciones de estilo de colores tipografía y demás en fin tengo bastante tutoriales sobre elementos si no sabes cómo utilizarlo pues te dejaré enlace en la descripción del vídeo a una lista que tengo sobre los tutoriales de elementos para que bueno pues puedas aprender a usar elementos vale dos formas hay mucha información sobre cómo se utiliza aunque es bastante fácil realmente entonces bueno aquí tenemos lo que es el bloque este de los cursos que ahora mismo pues es un un sorco de que esto no es algo muy cómodo de utilizar entonces vamos a reemplazar esto por aquí abajo del todo tenemos tutor lms que es el plugin este que hemos instalado de un lado para para elementos y bueno pues aquí ofrece bastantes widgets nuevos para mostrar los cursos y la información de los cursos y aquí tiene que ver una opción lista de cursos carusel de cursos este widget de aquí bueno pues esto lo vamos a mover por aquí mismo para que no estorbe bueno aquí lo que es el botón este también lo puedes cambiar aquí esto te lleva a la página de los cursos que esto si quieres lo puedes cambiar y tal bueno pues este sería el carusel aquí pues tienes bastantes opciones si no quieres que se muestre lo que es el autor porque a lo mejor sólo tienes un autor pues no tiene sentido mostrar el autor el avatar pues tampoco en caso de que tengas varios profesores y tal pues sí que puede ser interesante que se muestre lo que es el avatar del profesor y el nombre y tal pero si no pues no no es necesario aquí lista de deseos esto pues también lo podríamos ocultar tenemos aquí mostrar la imagen hombre la imagen yo creo que sí que es importante que la muestres animación del cursor aquí tiene también diferentes estilos tenemos aquí este rollo así tarjeta que a mí este es el que más me gusta aquí bueno pues hay diferentes estilos la cuestión de aquí de que elijas el que más te guste por defecto el que mejor queda es este el de tarjeta y los otros tienes que jugar un poquito más con lo que es el diseño después aquí puedes filtrar qué tipo de cursos quieres que se muestren por categoría por autor puedes excluir una serie de cursos ordenados por fecha y bueno pues aquí hay una serie también de ajustes de lo que es el propio carusel no de lo que es el tema de las flechas en este caso como sólo hay tres pues no aparecen aquí las flechas y tal pero aquí como ya he añadido algunos cursos más pues sí que aparecen ves funcionaría de esta manera entonces bueno esto yo creo que es mucho mejor que lo que viene por defecto que es un sorco de que la verdad es que esto pues no tiene ninguna opción de estilo ni nada esto es básicamente como que lo que te ofrece por defecto el plugin entonces esto pues lo puedes borrar aquí en el ajuste de elemento en opción que yo suelo activar eso esto de aquí lo de avanzado preferencias de usuario aquí arriba control controladores de edición esta opción te recomiendo que la marques para que te parezca aquí este menú cuando te pones encima de cualquier widget es más fácil así después editar entonces eso pues lo borramos esto ya pues lo cambias a tu gusto y bueno esta sería la forma de mostrar los productos los productos los cursos aquí abajo pues tienes también pues una lista de cursos en esto también si quieres lo puedes mostrar de otra manera una columna 32 así que es mostrar aquí un listado aquí pues hay diferentes diferentes opciones para mostrar los cursos pues en vez de un carrusel pues sería básicamente un grid de los cursos y aquí pues tienes las típicas opciones que hemos visto en el vídeo del carrusel voy a quitar esto vamos a dejar aquí el carrusel aquí pues iría lo que es el botón que también pues le puedes cambiar lo que es el estilo y demás y le damos aquí a actualizar bueno pues yo creo que más o menos con esto te ha quedado claro espero que sí de todas formas como te he dicho pues en mi canal tengo un montón de tutoriales sobre cómo utilizar el mentor así que si tienes alguna duda pues echen un vistazo que igual encuentras la información que buscas ahí ya te he explicado las diferentes formas de mostrar los cursos aquí en la portada aunque bueno esto realmente lo puedes utilizar en cualquiera de las otras páginas de la web y bueno te voy a explicar también ahora cómo puedes modificar lo que es la propia página del curso por defecto pues se ve así pero si esto pues no te gusta cómo queda lo puedes modificar puedes hacer un diseño desde cero utilizando elementos así que te voy a enseñar cómo se hace porque es un poquito diferente entonces lo primero que tienes que hacer es irte aquí a escritorio te vas aquí a Elementor ajustes tienes que marcar estas cuatro casillas de cursos, selecciones, cuestionarios y tareas y darle aquí a guardar cambios no hay que guardar esos cambios te vas aquí a plantillas plantillas guardadas y le das aquí a pedir nueva plantilla seleccionas aquí página y marcas esta casilla porque si no no te va a funcionar lo importante es que marques esta casilla aquí le pones el nombre que quieras vamos a poner aquí curso y le darías aquí a crear plantilla y bueno pues aquí ya sería cuestión de maquetar lo que es o crear el diseño de lo que es la página del curso entonces vamos a crear aquí por ejemplo dos columnas y esto es bastante sencillo ya es cuestión de que bueno pues te pongas a diseñar lo que es la página del curso tienes todos los widgets necesarios aquí abajo en la pestaña esta de tutorialms para eso tienes que tener instalado lo que es el addon que te he mencionado antes porque si no pues esto no te va a salir así que importante que lo instales y bueno aquí ya tienes todos los widgets para pues mostrar el contenido del curso aquí tienes lo que es el título le puedes cambiar aquí la etiqueta el estilo y bueno pues vas colocando aquí los widgets que vayas a utilizar miniatura del curso aquí también pues tienes lo que es la opción de compra el precio del curso bueno pues esto ya lo vas diseñando yo esto pues no me voy a entretener con esto porque bueno eso ya es cuestión de cada uno y bueno pues una vez que ya tengas eso hecho lo que es el diseño lo darías aquí a publicar y ya está entonces ahora sí vamos a ver el curso que es como se ve ahora si actualizo esto y como ves pues el diseño del curso ha cambiado totalmente así que bueno ya es cuestión aquí de que bueno pues le des un diseño adecuado a lo que es la página del curso entonces bueno si no te gusta esto o lo que sea pues siempre puedes borrar lo que es esa página y ya está entonces vas aquí a salir al escritorio vuelvas a lo que son las páginas estas plantillas guardadas aquí te va a aparecer pues la plantilla esta del curso la puedes poner como borrador enviar la papelera vamos a darle aquí enviar a la papelera y ahora le damos aquí a ver curso actualizamos esto y bueno pues volvemos al diseño original vale entonces bueno ya sabes cómo también modificar lo que es la la vista del curso y te voy a enseñar también ahora cómo modificar los pequeños textos estos que aparecen en inglés que también es algo bastante fácil de hacer así que bueno pues vamos a ello por defecto lo que es el plugin pues está en inglés por lo cual pues hay que introducir algunos textos los de mundo funnel pues ya han traducido algunos pero bueno pues con las nuevas versiones de tutorialms hay algunos textos que bueno pues están sin introducir entonces vamos a introducir esos textos por ejemplo este de aquí entonces para eso pues hay que utilizar el plugin este de loco translate vamos a ir aquí a los plugins directamente y bueno pues aquí aparecen todos los plugins normalmente casi todas las traducciones están en estos tres tutorialms este es el addon que ahí en principio no tienes que traducir nada pero bueno en caso de que no encuentras el texto en ninguno de los dos pues probablemente sea aquí si has utilizado algún widget de tutor lms lo que es el addon y bueno vamos a introducir este que es donde está la mayoría de los textos en la versión pro y bueno vamos a darle aquí a editar el español aquí como ves aparece todo en inglés pero lo que hay que hacer aquí es sincronizar para que revise todo lo que son los caracteres que hay como ves ya aquí ha detectado que hay bueno pues textos nuevos para traducir vamos a buscar aquí el el show more vamos a ver si estaba en este plugin o en el otro probablemente esté en el otro entonces vamos a volver me he equivocado yo aquí de plugin vamos a ir al otro el ms si no está en ese está en este ya por fuerza entonces vamos a sincronizar también aquí bueno pues vamos a buscar show more ahí está como ves esto está sin introducir pues vamos a ver aquí poner mostrar más le damos aquí a guardar cambios bueno podemos aquí de nuevo sincronizar y bueno pues vamos a ver si se ha traducido esto bueno me sigue mostrando aquí en inglés el texto pero yo creo que eso es porque está cacheado lo que es el curso este vamos a entrar a otro curso por ejemplo este de aquí curso intermedio ahí está ya me parece como mostrar más así que bueno pues ya sabes cómo traducir los textos también puedes cambiar ya las traducciones hechas o sea si hay alguna traducción que la quieres modificar y tal pues simplemente cuestión de que pues la busques aquí y bueno pues le cambias la traducción que está ya puesta no aquí pues habrá algún texto donde me he metido todo el mes vale sí a ver aquí ves algunos textos que ya están traducidos estos si quieres pues bueno lo puedes los puedes traducir o sea le puedes cambiar lo que es la traducción que viene ya hecha no así que bueno si te pasa también cosas extrañas como esa de que te aparece el texto en inglés cuando ya lo has traducido pues prueba a ver la página en incógnito o prueba pues navegar un poquito por la web borrar lo que es la cache y tal porque muchas veces es eso y puede ser que estés ahí atascado con la traducción cuando realmente pues ya tienes el texto traducido ya te he explicado como cambiar el diseño de la página te voy a explicar ahora pues un poquito las funcionalidades del plugin vamos a ver por encima los ajustes que tiene como crear los cursos y como ponerlos a la venta así que bueno pues vamos a ello lo primero que te voy a enseñar son los ajustes del plugin vamos a ver aquí el plugin de tutorial ms y bueno aquí tienes todos los ajustes cursos categorías etiquetas estudiantes anuncios que son básicamente pues notificaciones que es básicamente para avisar si has pues actualizado algún curso o hay contenido nuevo lo que sea pues que estas notificaciones después preguntas y respuestas que bueno pues para responder a los alumnos a las preguntas que te hagan los alumnos después intentas de cuestionario extensiones también cuenta con algunas extensiones que puedes instalar aquí en principio casi es todo casi todo está activado porque es bueno pues la versión premium del plugin algunos que requieren de ciertos plugins como por ejemplo si quieres utilizar este pues tienes que tener el plugin de resting content pro que está incluido después aquí tienes lo que es el tema de las notificaciones multiprofesores en fin aquí alguna cosa que si no las utilizas las podrías desactivar por ejemplo el tema del certificado si eso es algo que no te hace falta pues lo desactivas el tema de multiprofesores si tu plataforma sólo va a tener un profesor pues yo también realmente lo puedes desactivar así con el resto de los de las extensiones no inscripciones boletín de notas bueno tareas y aquí bueno pues digamos reports que son básicamente informes aquí los número de elecciones cuestionarios en fin y bueno obviamente de aquí también te va a aparecer lo que es el número de bueno lo que has ganado básicamente con tu plataforma de formación no y bueno pues aquí también están las herramientas que esto en principio no creo que que vayas a tocar mucho es para pues eso importar exportar aquí los datos y tal es todo bueno no creo que no lo necesites después aquí en ajustes aquí es donde está realmente la parte más interesante aquí en general pues bueno pues deberías activar el tema de marketplace para que pues haya varios profesores y bueno pues ya cada uno digamos pueda vender sus propios cursos como comenté este plugin sirve para crear una especie de UDM entonces aquí tienes la opción esta para habilitar eso bueno aquí también pues tienes más ajustes aquí en cuanto a cursos y que tienes pues bastantes opciones vale por ejemplo aquí el tema de proceso de finalización del curso puedes hacer que sea flexible o estricto o sea que el usuario tenga que completar todo el curso para marcarlo como completado completar todos los que son los temas y demás o puedes dejarlo como flexible la pues ya por ejemplo de volver a hacer el curso desde cero bueno aquí tienes pues bastantes opciones por ejemplo aquí la forma de medir el tema de lo que es el cuestionario habilitar el tema de los vídeos que fuente quieres utilizar pues tienes aquí bastantes opciones para lo que son los ajustes del curso monetización esto es para lo que te he comentado antes si tienes múltiples profesores y ellos venden sus cursos aquí ya pues eliges que porcentajes se para el profesor y 20 por ciento para ti esto pues lo puedes cambiar y aquí bueno pues tienes más ajustes para el tema de los pagos a los profesores ya puedes pagar por paypal transferencia en fin aquí tienes esos ajustes después aquí en diseño pues bueno lo suyo es que subas aquí una imagen que está básicamente va a ser la imagen por defecto para los cursos aquí bueno pues cómo quiere que se muestran los cursos en lo que es la página de todos los cursos en tres columnas 4 2 1 activar los filtros por precio por nivel de dificultad etiqueta categoría búsqueda de palabra después aquí lo que es el diseño de lo que es el instructor que pues tiene diferentes estilos vale aquí pues más de lo mismo aquí algunos detalles de lo que es el curso si por ejemplo no quieres mostrar yo lo que sea los beneficios del curso o la reseña o bueno lo que sea la audiencia objetivo pues todas estas cositas las puedes desactivar o habilitar ya como tú veas y aquí ya estarían los ajustes de colores que tienes aquí pues varias paletas que podrías utilizar pero si no pues siempre tienes la opción aquí de modificar los colores a tu gusto y aquí si quieres cambiar lo que es por ejemplo el reproductor de youtube por el plugin este el tutor en el mes puedes sustituir digamos los reproductores que ofrece por defecto youtube y vimeo por uno de todos en el mes vamos a volver aquí aquí en avanzado pues es donde se bueno se ajustan lo que son las páginas que se utilizan por ejemplo para mostrar los cursos para el formulario este registro profesor registro como estudiante aquí este es el enlace permanente esto te recomiendo que lo cambies en vez de lesson por pon aquí curso no porque si no no tiene mucho sentido esto que aparezca en inglés y bueno aquí tienes más opciones por ejemplo está para que se muestre lo que es el login a wordpress en vez del que viene por defecto que se muestre uno del tutorial ms que yo creo que está mucho mejor y queda más más pro lo suyo es que lo dejes marcado después aquí libro de notas pues bueno algunos ajustes sobre el tema de las notas correos electrónicos aquí este sería el logo esto es importante que lo subas bueno aquí pues algunos ajustes más el email a que tienen que responder aquí los textos estos del footer y bueno aquí hay una serie de emails que puedes activar que se van a mandar los estudiantes a los profesores a la admin y bueno pues aquí los puedes modificar lo que es por ejemplo aquí bueno pues el texto no el contenido del email aquí algunas cosas aparecen en español y otras pues las tendrás que traducir al inglés o sea del inglés al español o bueno al idioma que tú quieras realmente vale por defecto pues todas estas notificaciones todos estos emails están desactivados pero bueno los puedes activar y en notificaciones pues más de lo mismo no puedes activar las notificaciones en estas post y certificados y quieres pues no le digamos un certificado al alumno pues bueno aquí tienes la opción de subir aquí la firma mostrar el nombre del profesor del certificado la compañía y tal y bueno pues estos y los ajustes de lo que es el plugin vamos a ver ahora lo que es la creación de un curso y como pues ponerlo en venta te voy a enseñar ahora como acá un curso que es algo bastante fácil de todas formas si quieres puedes ver los cursos que ya están creados para que te sirvan como ejemplo bueno pues te tienes que ir aquí todo el ms cursos hay un nuevo bueno le pones aquí un nombre obviamente pones aquí lo que es la descripción del curso el número máximo de estudiantes en la dificultad del curso si quieres activar por ejemplo lo que son las preguntas y respuestas la expiración de la inscripción al curso después tienes aquí es una opción esta de comprar el curso obviamente o de ponerlo como gratuito si lo seleccionas que sea un curso de pago que es lo normal tienes que crear primero también un producto de book commerce y asignarlo a ese producto pero bueno eso lo vamos a hacer ahora después primero completamos todo lo que es la información del curso y ya después lo asignamos a un producto de book commerce y así ya estarán vinculados para poder venderlo aquí bueno pues sí que subir algún archivo adjunto a lo que es el curso maquetado del curso bueno pues aquí donde digamos está la parte más interesante que es bueno pues donde dirían lo que son los temas nombres del tema tema uno y resumen del tema del tema ahí está y bueno aquí ya sería cuestión de poseer cuestionarios tareas y elecciones vamos a dedicar una nueva elección valor de la elección aquí bueno pues pones lo que es la descripción obviamente si quieres puedes utilizar aquí imágenes imagen destacada fuente de vídeo en este caso yo seleccionar ahí en los ajustes que tienen que te he enseñado antes youtube pero bueno puedes seguir aquí vimeo y otras fuentes de vídeo aquí era lo que es el aburre del vídeo la duración del vídeo ninguna que ya tengas todo esto completado pues nada las aquí actualizar lección y ya tendrías ahí la elección 1 y así pues va extendiendo nuevas lecciones esto no tiene mucho misterio después aquí pues bueno sería cuestión de seguir con los campos que quedan que aprenderé público objetivo que esto es algo realmente opcional si no quieres mostrar aquí nada pues dejes todo en blanco ya está duración del curso materiales incluidos requisitos vídeos que igual que antes pues pues poner aquí un vídeo en un vídeo de youtube del email de o incluso subido a lo que es el propio golpe si quieres vale y aquí el certificado del curso aquí hay algunas plantillas que puedes utilizar si quieres o pues no utilizar ninguna puedes cambiar entre el certificado vertical horizontal por ejemplo yo que sé pues este mismo previsualizar quedaría una cosa así vale dos formas con el tema de certificado tienen ellos en su propia web explicando cómo lo puedes modificar o cómo puedes crear certificados digamos a medida porque estos son simplemente plantillas pues no te gusta ninguno de estos pues podrías creo que crear uno propio si es que quieres utilizar alguno vale y bueno que tengas todo esto pues completado pues nada bueno aquí en el ajuste del curso obviamente tienes que seleccionar lo que es la categoría bueno vamos a poner que categoría a la etiqueta en caso de que utilices etiquetas una imagen destacada vamos a poner por ejemplo esta imagen te recomiendo que para los cursos siempre utilices el mismo tamaño para las imágenes para que después no se descuandren cosas y se vean todas bien si quieres ocultar la imagen destacada en lo que es la propia descripción del curso cuando alguien entra dentro sería cuestión de marcar esta casilla y bueno pues también si quieres puedes cambiar lo que es enlace permanente para el tema de aseo igual te interesa optimizar esto y bueno pues una vez que tengas toda la información completada vamos aquí a publicar o bueno también lo puedes dejar en borrador si quieres y lo que hay que hacer ahora es crear aquí un nuevo producto de bookcommerce vamos a ir a productos todos los productos y ahora mismo pues aquí hay tres que son que que están relacionados con los cursos que ya que están creados entonces un producto aquí en principio no hay que poner nada simplemente pones nuevo curso bueno si quieres poner alguna descripción dos formas eso después no aparece así que no no te preocupes por eso aquí tienes que seleccionar que sea un producto virtual para tutor vale aquí esta es la opción importante porque si no después no te va a aparecer le pones el precio que sea 50 euros o bueno si tiene un descuento pues lo puedes poner aquí y no hace falta poner ninguna categoría si quieres le puedes establecer aquí una imagen del producto aunque realmente se coge de lo que es la imagen destacada del curso y le damos aquí a publicar y volvemos aquí a los cursos vamos a actualizar aquí la página del curso y aquí en producto vamos a seleccionar aquí el producto que acabo de crear nuevo curso actualizar damos aquí a ver curso y bueno pues ya tenemos aquí el curso aquí está la descripción y bueno el resto de los datos como no los he completado pues no aparece igual pues aquí el usuario pues lo podría comprar vamos a abrir una nueva pestaña añadir al carrito 50 euros finalizar compra y bueno pues aquí ya sería cuestión de completar estos datos bueno el usuario tiene que completar esto y gracias al pago no quiere el pago pues ya tendrá acceso a lo que es el curso no es que lo que es el pedido esté completado podrá acceder y realizar el curso como te explicado al principio del vídeo así que bueno pues de esta forma es como se crean los cursos con tutor ms ya para ir terminando con el tutorial pues para el tema de los pagos puedes utilizar stripe que es la opción más sencilla para que los usuarios puedan pagar con tarjeta también si quieres puedes utilizar obviamente alguna pasarela de pago de un banco pero yo creo que stripe es más fácil y bueno pues te tienes que ir simplemente a bueno los plugins en tener instalado este plugin de aquí que ya viene por defecto instalado después te vas a que los ajustes de pagos de book commerce de book commerce ajustes la pestaña de pagos te vas aquí a la opción de stripe si quieres también puedes activar otras opciones de pago transferencia bancaria directa también puedes yo que sé pagar no sé pagos con cheque o yo que sé utilizar también paypal si quieres entonces bueno te vas aquí a stripe vas aquí a gestionar y bueno obviamente te tienes que crear aquí una cuenta una que ya tengas lo que es la cuenta simplemente sería cuestión de conectar lo que es tu cuenta de stripe y bueno pues ya podrías digamos hacer una serie de ajustes tendrás que crear ahí una clave api que es bastante sencilla además hay instrucciones para hacerlo y te va a aparecer un menú similar a este le tengo aquí en esta web demo pues configurado lo que es stripe y bueno te vas a ir te van a salir estos ajustes y bueno aquí si quieres también puedes activar lo que es el modo pruebas vale para hacer algunas pruebas antes de publicar tu página web y tal y ya está tendrías aquí guardar cambios y ya bueno pues tendrías lo que es el tema del pago activado en cuanto al tema de los impuestos y facturas eso lo suyo es que los consultes con un gestor con alguien especialista en esos temas porque lo que es el envío pues como es gratuito es algo digital pues no tienes que mandarlo así que no tienes que configurar nada realmente lo más complicado sería quizás el tema de los impuestos el pago con stripe pues lo tiene solucionado así que bueno pues hasta aquí el vídeo recuerda que en la descripción tienes ahí toda la información enlaces a los descuentos otros tutoriales que te pueden ser útiles dale me gusta suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias.